Saludos, miren nuevamente acá de este ladito del puente, acá andamos de este ladito del puente, ahí están las campanadas de la luz. Allá a lo lejos está la luna, mirenla. Daba que iba a tomar unas tomas, unas buenas tomas, pero como que se me movió el teléfono y no alcanzo a agarrar bien la imagen. Ahí está la central camionera, miren. Central camionera. Ahí dice, bienvenidos, bienvenidos a Lagos de Moreno, Jalisco. Disfruten las fiestas de su ciudad. Y como les decía de los Oxos, miren, otro Oxo. Otro Oxo. Puros Oxos acá, ya en Lagos. Bueno, pues cuídense pues, vamos a cortar el video. De aquí desde la central camionera. Y yo acá de este ladito. Cuídense.